Hola amigos y amigas de ESAONS, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos por delante el análisis y la prueba de vuelo de uno de los mejores drones que he podido probar y sin lugar a dudas el mejor por debajo de los 100 euros. Os estoy hablando del BD Power U818A, este drone que incluye wifi, que dependiendo de dónde lo miremos, pero por ejemplo en Amazon lo podemos encontrar por 98 euros, os dejo el link directamente que os lleva a este producto por si queréis echarle un vistazo y además lo más importante, más que el precio, más que el wifi, es que trae una serie de sensores que hace que su vuelo sea realmente cómodo. Vais a ver la prueba de vuelo, os voy a contar sus especificaciones y las cosas que trae en la caja que desde luego son bastante interesantes. Entra luego y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues comienzo este análisis diciéndoos que este drone se trata de un cuadricóptero, un formato que nos tienen acostumbrados los drones, la mayoría de ellos lo son, pero para que lo sepáis son aquellos que tienen cuatro rotores, cuatro motores, cuatro hélices que son los que van a impulsar el movimiento del dispositivo. Ya hablando de la caja, de lo que nos trae es bastante interesante porque no solo nos trae el drone, el mando que también tengo por aquí para mostraros lo que sería este, la verdad que bastante interesante, incluso con una base para poder poner aquí el móvil y es que ahora hablaremos de la aplicación que podemos controlar mediante Wi-Fi, el propio Wi-Fi que trae incorporado el drone, que es muy muy interesante, sino porque también nos trae algunas cosillas como cuatro hélices de repuesto, diferentes ejes de repuesto por si se nos pierden, si se nos rompen, que no tengamos que pedirla, nos trae, aparte de la batería principal, una batería extra, las dos serían de 700 mAh que nos daría una duración, una autonomía de entre 7 y 10 minutos dependiendo si estamos usando Wi-Fi o no, ya que el Wi-Fi gasta bastante batería y de hecho el día que estuve haciendo esa prueba de vuelo estaba la batería a tope, es decir, a la máxima de capacidad cargada y me duró apenas 7-8 minutos. Y diréis, oye, ¿esto es lo normal? Tampoco. Pues sí, es normal, incluso es bastante, que ya dure 7-10 minutos porque hace unos años cuando probé los primeros drones, pues aún tenían menos batería y se hace bastante pesado, pero la verdad es que tampoco son muy caras, os puedo dejar abajo en la descripción y de hecho lo voy a hacer. Os voy a dejar abajo algunas baterías de repuesto que podéis comprar ya que son baratas y podéis tener para a lo mejor echar una hora de vuelo pues diferentes baterías. Además, otra cosita muy interesante que nos trae en la caja de este dispositivo, de este drone, es la tarjeta microSD que se insertaría en la parte trasera de esta cámara a 720 puntos que incorpora. Sería aquí y bueno, es una tarjeta de 6 GB que os daría aproximadamente para una hora, dos horas porque la cámara tampoco graba es HD, pero tampoco es que grabe en una calidad impresionante y por eso ocupa relativamente poco. Así que con esa tarjeta vais a tener para bastantes minutos de vuelo para poder grabar y desde luego es un punto muy favorable que lo incluya directamente en el pacario. Vamos a hablar un poco sobre la construcción de este dispositivo. Su armazón viene principalmente hecho en plástico, no trae casi nada de acero, es muy ligero, poquito más de 200 gramos y estáis viendo aquí que en comparación a mi cabeza es algo más grande y es que es un dispositivo que trae unas dimensiones más o menos estándares, pero es verdad que es grande, aunque por desgracia a veces y por fortuna otras veces, no es muy muy pesado, ¿por qué digo por fortuna? Bueno, pues porque obviamente esto nos va a proporcionar más horas de autonomía, cuanto más peso queramos subir, obviamente más carga, más energía necesitaremos, pero por desgracia porque no da muchísima resistencia al aire, es decir, si hace un poco de aire como fue el día que estuve haciendo esa prueba de vuelo, pues me encontraba que buscar ese punto de resistencia al aire si venía una brisa que había bastante, la verdad es que se le hacía bastante difícil y es que este material en el que viene construido, que se llama ABS, que es este plástico, que estáis viendo aquí, estoy intentando enfocarlo bien, bueno, pues es muy flexible, da, la verdad, se puede caer, se puede hacer, o sea, sin problemas y no se va a romper porque la verdad es que es bastante resistente, pero por contra, esa falta de resistencia y esa flexibilidad hace que de cara al aire no sea quizás el mejor material, sí que es verdad que en un dispositivo de estas características que tiene, que es de menos de 100 euros, está muy bien porque no es un dron de juguete, juguete, es para disfrutarlo, para incluso grabar, pero tampoco es un semiprofesional o un profesional que trae otros materiales de construcción mucho más resistente al aire. Y bueno, os voy a comentar ahora un poquito cuáles fueron mis impresiones probando y volando este dron que es lo más interesante. Yo os he adelantado un poco, diciéndoos que había algo de aire y lo realmente importante es que se notaba, se notaba que había aire, pero sí que es verdad que esto es como todo, es muy relativo ya que es muy difícil que un dron que cuesta 200, menos de 200 euros, menos de 100 euros, sea realmente indicado para volar cómodamente teniendo aire, sobre todo por los materiales de construcción como este ABS que trae incorporado en este dispositivo y que os comentaba ahora mismo. En el mando nos encontramos bastantes funciones interesantes relacionadas con los sensores y es que estáis viendo que cuando se despega, despega totalmente en vertical, algo que es difícil relativamente hacerlo si estamos controlando el dron manualmente. Este dron está muy bien pensado para aquellas personas que no tenemos tampoco demasiada experiencia en pilotaje de drones y trae algunas funciones como puede ser el despegue y aterrizaje automático, diferentes velocidades, gracias a los sensores también mantiene una posición en vertical y no se mueve a menos de que vayamos cambiando las palancas o haya algo de viento y entonces tengamos que ir calibrando como era en el caso de este día, pero la verdad es que esos sensores se notan y mucho en comparación a otros drones que yo he podido probar de menos de 100€ y que la verdad eran casi imposibles a menos de que tuvieras muchísima práctica controlarlo en el aire y en una misma posición. Aquí se nota mucho y esto desde luego ha sido para mí un factor diferencial en decir que este es uno de los mejores drones que nos podemos encontrar ahora mismo en el mercado por menos de 100€. El mando ofrece una distancia o una potencia de 2,4 GHz. Yo no he tenido ningún problema en la frecuencia, en la distancia a la que me he alejado del dron para que dejara de sentir, de hecho empieza a pitar tanto cuando se va a acabar la batería como también cuando se está alejando demasiado y nos aparece la cobertura en todo momento en nuestro mando cuando lo estamos controlando. No me he encontrado con esta situación, pero también es verdad que no la he forzado. Sí que es verdad que hay un momento en el que ayer probándolo, pues se me fue un poco el dron por el aire que hacía, porque hacía algo de aire y bueno, pues si le das, por ejemplo, imagínense que viene por la derecha, pues obviamente si le das para la derecha va a coger muchísima velocidad, va a hacer así. Pero sin embargo, como estáis viendo en las imágenes, si le damos a la izquierda y el viento viene de aquí, pues obviamente va a coger algo de resistencia y le va a costar más. Bueno, pues le di a la derecha para el sitio donde venía precisamente el dron demasiado fuerte, además en la velocidad vamos a poder ajustar dos velocidades. Entonces en la velocidad superior le di y se fue completamente casi a la carretera. Esto tenéis que tener mucho cuidado, volarlo en un sitio donde haya bastante espacio y es que a pesar de que parezca que cuando estamos volándolo en casa y es que si hay un espacio no relativamente, no muy chico, pero si es un salón vamos a poder volarlo casi sin problema, pues es un espacio totalmente diferente volarlo fuera porque hay viento, hay otras condiciones y tenéis que intentar que sea en un sitio lo más grande posible para que no acabe en el tejado de un vecino o dándole a una persona y esto es algo que se controla, al menos aquí en España bastante. Está regulado por la ley desde hace ya casi cuatro años que no podemos volar drones en zonas urbanas donde haya, bueno, pues viviendas relativamente cerca, no en un parque como el que yo estaba, que bueno, pues además si hubiera habido gente al lado, pues no lo hubiera volado para empezar. Es que tenemos que tener en cuenta que esto es medio un juguete pero también puede ser un arma bastante peligrosa bueno, pues si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, lo usamos mal o hacemos el loco, es como un coche o como una moto, podemos causar daño a alguien porque esto, imagínate estas aspas giradas a muchísima potencia, el daño que puede hacer a una persona. En cuanto a la cámara, tenéis que tener en cuenta que no se trata de una cámara prototípica de drone de las que vemos que decimos, hostia, que vídeos más guapos ha hecho. No, la verdad es que es una cámara bastante malilla de un dispositivo, por ejemplo, de un dispositivo móvil que cuesta unos 30, 40 euros, incluso menos. Bueno, pues esta es la cámara de 720 puntos en la resolución pero no os esperéis una gran calidad porque de hecho la estáis viendo, las imágenes valen más que mil palabras de las mías y creo que estáis viendo, os podéis hacer una idea de cuál es la calidad que incorpora. Algo que me gusta mucho es que se puede mover, que esto no se podía en otros dispositivos que he probado así directamente, no sé si lo estaréis apreciando, la posición, el ángulo del cabezal pero bueno, realmente es un drone interesante pero que no está hecho tampoco para grabar directamente con la cámara o si lo hacen que no la usemos en, digamos, producciones profesionales porque ni mucho menos os va a dar un buen resultado. Otra cosa es que quizás queráis ponerle con un arnés una GoPro y creo que podría quedar bastante bien, la verdad, no creo que quede mal. Otra cosa muy importante es la aplicación con la que vamos a poder controlar el drone mediante un joystick que aparece de forma virtual si no queremos controlarlo con el control remoto que a mí personalmente me gusta más, me da la sensación física de tenerlo y otros ajustes chulos es que podemos estar monitorizando lo que ve en todo momento el drone que por cierto trae un LED aquí, aparte de las luces de posición, un LED con el que vamos a poder en teoría ver de noche lo que está grabando aunque la calidad de la cámara no es realmente buena como para poder verlo pero bueno, lo trae, lo incorpora y yo lo comento y además también de poder controlarlo mediante unos joystick virtuales que nos aparece en la pantalla en la aplicación del dispositivo, también vamos a poder controlarlo mediante acelerómetro lo que está bastante chulo y otra cosa que me gusta muchísimo es que vamos a poder tener una opción en la que meterla en unas gafas virtuales y tener la sensación casi de que nosotros vamos dentro de este drone y controlarlo directamente con el mando y es una de las cosas más chulas que me han gustado de este drone y bueno, poco a poco vamos ya acabando mis conclusiones, es que se trata del mejor drone por debajo de los 100€ pero sí que es verdad que si lo queremos para un uso profesional, semi profesional nos vamos a tener que gastar 350-400€ en un drone que tenga una cámara medianamente buena o que tenga una montura para GoPro si no queremos ponerla de una forma muy forzada en este drone y que además nos dé unas funcionalidades de control no solo por los sensores sino también de GPS y tal que sea más acordes realmente un trabajo profesional esto es un juguete también para avanzarnos o para meternos un poco en el mundillo drone y la verdad es que es un gustazo porque con los sensores que os comentaba la verdad es que la posición es muy buena y lo podemos disfrutar mucho controlando pero si lo queréis para montajes audiovisuales desde luego no es si lo queréis para disfrutarlo menos de 100€ como un regalo pues es muy buena opción así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle manita arriba, darle a like si desafortunadamente no os ha gustado pues darle a dislike dejarnos abajo cualquier pregunta que tengáis yo lo tengo, puedo mirar cualquier cosa que necesitáis me lo dejáis abajo cualquier duda y yo os la contesto suscribiros al canal si queréis estar a la última un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance